Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy Tiene que ver con la restricción de tradeos de 7 días que tenemos en nuestras skins Ya que el trabajador de Valve, el que está constantemente respondiendo preguntas por Twitter Se ha comunicado al respecto Y bueno, básicamente un usuario le dijo lo siguiente Que si podrían revertir evidentemente el cambio Porque es bastante pesado esperar 7 días, incluso 8 en algunos casos Para tradear un skin Y que supuestamente Valve hizo esto para que haya menos scammers Y que evidentemente esto no los para Así que por favor cambiarlo A lo que John, nuestro amigo John, dice lo siguiente Los tickets de su porno, lo que les llegan de ayuda No están de acuerdo contigo Ya que han disminuido un 70% el número de escameos Por lo tanto, no creo que vayamos a revertir el cambio Esta es la respuesta que dio John A lo que Opskin, una de las mejores páginas de compra y venta de skin Dijo lo siguiente Bueno, ha puesto un comunicado de la hostia Diciendo realmente el impacto que ha tenido esta restricción En este caso, como veis, el pico de jugadores ha disminuido bastante Al igual que los viewers de Twitch Aunque veis picos bastante altos que eso es debido a los eventos Además, el sistema de trade, o sea, la gente que tradea ha disminuido a más de la mitad Es una locura También las ventas a Valve han disminuido una auténtica locura De hecho, veis ese pico bajísimo Es increíble Y por último, también han puesto Bueno, el... Vamos a ver Vale, las ventas que tiene Opskin internamente Que han disminuido, diría, más del 50-60% Es que es muy heavy Así que vosotros, chavales Quiero saber vuestra opinión en los comentarios ¿Creéis que Valve ha acertado con esta medida? Con esta restricción de 7-10 Que está beneficiando al juego Porque hay menos escames O por el contrario, ¿Creéis que está hundiendo el juego? Y que por lo tanto es una medida que se debe revertir Os leo Siguiente noticia del día de hoy Vamos a seguir con nuestro amigo John Y vamos a leer un par de respuestas Que ha hecho a preguntas de la comunidad Que me parecen bastante interesantes Vamos a ello La primera dice lo siguiente Quiero saber por qué Valve no está intentando Parar permanentemente a los hackers En mi caso, yo puedo cazar a uno con el sistema de Overwatch Pero es que a ellos no les importa Porque al día siguiente Tienen otra cuenta Y por lo tanto van a seguir Pues eso no, usando los chetos A lo que John responde lo siguiente Creo que has descrito el problema bastante bien Nosotros lo que hacemos es banear sus cuentas Pero banearlos es complicado Me explico Estas cosas no funcionan Si baneamos su IP, su hardware, su sistema de pago E-mail, etcétera, etcétera Internet es complicado en este sentido ¿Por qué no hacéis como creo que hace Corea? Por ejemplo en el StarCraft Todo el mundo tenemos un documento de identidad ¿Por qué no vinculamos nuestro documento de identidad A Valve, a una cuenta Y por lo tanto Si banean nuestra cuenta Banean nuestro ID Y ya es imposible jugar a ese juego Ya está Es que es una solución muy simple Valve Yo lo siento mucho Pero tú lo que quieres Es que La gente compre más juegos Y por lo tanto tú ganes más dinero Porque si un hacker Le banea la cuenta Va a ir a otra cuenta Y va a comprar tu juego Y por eso CSGO es uno de los juegos más vendidos Y sigue siéndolo O sea Aquí Valve Lo siento mucho Pero lo que te interesa Es el dinero Seguimos con la siguiente pregunta Que le hace una persona Diciendo lo siguiente Que podrían proveer a la comunidad Un sistema de votos Un foro Para que cada actualización Que haga Valve Pues nosotros tengamos una opinión al respecto Y nuestro compañero John Como digo Dice lo siguiente Os lo voy a resumir Porque a lo mejor aquí se entiende Bastante complicado Y es que Para jugadores nuevos Que vengan en el futuro Sería un problema Porque tendrían la decisión Los jugadores actuales Por lo tanto Es un poco complicado Eso ¿No? Que los jugadores que vengan en el futuro Se han influenciado Por gente que está actualmente Jugando al juego No sé Yo pienso que la comunidad Tiene muchísimo que ofrecer Y de hecho Una noticia muy buena Que ha lanzado Valve Aquí sí les tengo que decir Que lo han hecho bien Y es que Si encuentras un fallo Te van a dar dinero Dependiendo del rango Que encuentres No sé Si es un fallo muy leve Te darán poco dinero Si es un fallo muy grande Te darán bastante dinero La verdad Que eso viene bien Para pulir muchos fallos Ojalá En una nueva actualización Sea gigante Corrigiendo muchísimos fallos Sobre todo En los Molotov Que ha hecho un vídeo muy toy De hecho De boost de Molotov Que me ha parecido increíble Y muchísimo más fallos Que tiene el juego Así que chicos y chicas Aquí acaba la parte de John Vamos a las noticias falsas Que tienen bastante truco Habéis escuchado bien Noticias falsas Que se han hecho virales Por un par de trolls En este caso Pasa Vices Es el primero Y dice lo siguiente Otro buen update Tip B O sea Han puesto literalmente Virtus Pro Un árbol Por la zona de eléctrico Chavales Esto no es verdad Se ha hecho viral La gente diciendo Madre mía Valve Que está haciendo Está destruyendo el juego No ha hecho esto Y no lo va a hacer Evidentemente Así que por lo tanto Es tranquilidad Chicos y chicas Que como sabéis Se pueden personalizar Los mapas Poniendo cosas Han puesto un árbol Y bueno Han trolleado bastante Y es que Hay otra noticia Que se ha hecho más viral Y es que Don Azi Que no sé si es un troll O es alguien Reconocido por la comunidad Si alguien me lo puede decir En los comentarios Pero la verdad Que tiene este tío Bastante impacto Se hizo pasar Por el trabajador De Valve Vale Y dijo lo siguiente Que iba a haber Un update de la CZ Y más cambios En el network Y que el tiempo estimado Era de 7 horas La gente dando retwist Por fin va a la cambia La CZ Brutal No Evidentemente No ha hecho eso Valve Y en este caso El Twitter Oficial de Valve Que apenas se hace nada Le dice Ey Oye Para Por favor O sea En plan de coña Valve Evidentemente Una cosa que veo Bastante bien Es que se está comunicando Más Con la comunidad Por Twitter Cosa que me parece Asombrosa Porque Valve Parece una empresa cerrada Que pasaba de nosotros Y ahora nos está haciendo Un pelín de caso Pero como digo Chavales No os creáis Todo lo que veis Por internet Si tenéis que creeros algo En lo que veis En este noticiario Vaya 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 La que se ha liado Con este vídeo Que se filtró De las oficinas De Valve Chicos y chicas Lo estaréis viendo A continuación Y evidentemente Tenéis que centraros En la parte En la que hay Una persona Con una AUG Ya podría ser otra Me cago en 10 Solo faltaba El camaleón En esa AUG Bueno Como veis Es un vídeo De las oficinas De Valve Donde están trabajando En sus juegos Y aparece Ese apartado Bueno Se ha liado Una de la hostia En la comunidad Gente diciendo Que si es un nuevo Sistema De un solo jugador Que si es la nueva operación Que si es el nuevo motográfico Realmente no se sabe Nada De ese vídeo Simplemente es un vídeo Filtrado De oficinas de Valve Y ya está Como digo chavales Yo que creo ¿No? Por creer Por deciros alguna cosa Pues a lo mejor Tiene que ver Con el nuevo motográfico A lo mejor Tiene que ver Con la nueva operación Que dentro De hecho De 9 días Se cumple Un año Tras la última Que fue la del año pasado La operación Hydra Yo creo que puede ser Algo de la nueva operación Y ojalá Así sea A lo mejor Es un vídeo Que están preparando Quien sabe Pero bueno Al menos tenemos algo ¿No? Ojalá sea algo bueno Y última noticia Del día de hoy En este caso Tiene que ver Con el mundo competitivo Y es que se están Disputando las finales De la SL Pro League Que es un eventazo Con un press pool Increíble Con unos equipos Que son una auténtica delicia Y os voy a dejar Chicos y chicas En la descripción El enlace Del streaming oficial En español De hecho Están emitiendo Ahora mismo Horarios de este evento En España Empieza a las 4 y media Y acaba sobre la 1 de la mañana Latinoamérica Vosotros os pilla Bastante pronto Os pilla sobre las 9, 10, 11 De la mañana Horario Que es bastante complicado Para vosotros Por la gente que trabaja Por la gente que está En la escuela Así que por lo tanto Bueno Lo bueno que la final Os viene a mejor hora Por si no podéis ver Esta fase Pero como digo Yo os voy a dejar En la descripción Ese directo Y por supuesto Vais a ver un vídeo En el canal Con las mejores jugadas Como digo Hay equipazos Va a ser un evento Increíble en Dallas Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Chavales Ya sabéis Que si le dais un like Apoyáis muchísimo A esta serie Que me parece increíble Me encantaría saber Vuestra opinión Sobre la noticia En los comentarios Como siempre Leo todos Y chicos y chicas Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.